Chavos, me gustaría pedirles un poquititito de silencio tantito, se los prometo que es muy poquito tiempo. Esta noche se trata de que todos abramos nuestro corazón y de que digamos lo que en este momento tal vez nos tenga más felices o más tristes o nuestro mayor sueño o cualquier cosa. Yo tenía planeado decir algo muy distinto, tenía planeado platicarles de un sueño que yo tengo. Ustedes saben que tal vez mejor que yo mi vida y saben por algunas cosas difíciles que tuve que pasar. Y hoy tuve la terrible noticia de que Ana ya se cobró una vida más. Estoy hablando de la anorexia al referirme a Ana. Quiero dedicar esta canción a Marta. Creo que nos están viendo en España. Marta era una chica que tenía anorexia hace dos años. Y no aguantó más y se tiró de un séptimo piso. Esto está pasando todos los días. Ojalá nos uniéramos para que no pase más. Y ojalá cuando mi sueño de esta campaña que quiero hacer para ayudar a todas estas niñas se haga, ustedes me ayuden. ¿Ok? Lo queremos salir. Vamos. ¡Esos celulares, venga! ¡Arriba, arriba! Cantemos el himno a la vida, a la esperanza, al amor. Vamos a salvarnos todos juntos. Estreñarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, y en el lugar no puedes más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, con el nudo en la garganta. Y no me dejo descansar. Un poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del castillo, estoy hecho a tu voz. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del castillo, comete que tú. Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra, y me cuesta a veces perdida. Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en las gargantas Es que no te dejo de pensar No, poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del asfiro Es tu inyecho a tu volumen Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del asfiro No me dejes caer a camas Sálvame del olvido Sálvame del asfiro Estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame del asfiro Sálvame del asfiro Les digo una cosa Gracias porque ustedes me salvaron a mí Sálvame del asfiro Sálvame del asfiro Sálvame del asfiro Una fiesta ¡Venga! ¡Que sigan con esa fiesta a todos! ¡Sálvame del asfiro Sálvame del asfiro Sálvame del asfiro